El rato que vamos a pasar juntos, la idea, primero agradecer que me invitéis, además estoy entre amigos porque yo soy un despistado total, yo quería ser pintor, odiaba los estudios, tengo TDAH, soy dislésico, desde luego mi trayectoria académica no ha sido la más brillante del mundo, he intentado dejar de estudiar varias veces pero he tenido padres inteligentes que me han tenido ahí forzado y bueno me ha hecho mucha ilusión porque he llegado, he venido despistado, estuve a punto de llegar ayer por la noche sin saber que tenía que venir hoy por la mañana, así que me hubiera llevado una sorpresa, bueno tenía hotel y estaba un montón de amigos porque estaba en la federación y yo no sabía que estabais y me ha hecho mucha ilusión, además este amor a mí me gusta mucho, soy un amante del vino, ya conozco vuestra tierra hasta muchas veces y soy amante del camino de Santiago, con lo cual he pasado por aquí andando de buen camino. Un poco la idea del rato que vamos a pasar es responder a dos preguntas, una pregunta es ¿qué le pasa a mi niño? ¿y qué le pasa a mi alumno? Pues esto es lo que voy a intentar resolver, ¿qué pasa con los niños que tienen TDAH? Voy a intentar dedicar media hora, 40 minutos nomás a esta parte y luego lo otro que voy a intentar hacer es responder a los maestros ¿qué puedo hacer? Nuestra actividad profesional quizás son las dos grandes preguntas, ¿qué le pasa a mi niño? Mi niño no es normal, algo le pasa, estoy segura y digo estoy segura porque a los padres es más de no le pasa nada, yo soy igual de pequeño. Y a los profes también, trabajo mucho con profesores y hay una gran demanda por saber qué tengo que hacer con estos alumnos. Pero antes de empezar, porque me veréis que doy muchos palos al sistema educativo, entonces me gustaría antes de empezar dejar un marco claro y es que si alguien salva la calidad del sistema educativo son los maestros en el aula. Y lo que no podemos pedir a los maestros es que sepan de TDAH, de dislesia, de disfasia, de autismo y que sean capaces de tener todo ese conocimiento universal con la formación sobre todo que reciben. Es decir, cuando tenemos un maestro comprometido, pues este es el que nos salva la vida. ¿Cuántas veces os ha pasado esto de mi niño pasa de curso y le toca a fulanito? ¡Toma! Le toca a menganita, ¡mi cachi en la mano! Bueno, ¿qué es el TDAH? Pues mira, el TDAH es un síndrome. Es decir, que no es una enfermedad. Y además cuando decimos que existe el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, lo que significa es que no todas las personas que tenemos este síndrome tenemos trastornos. Nosotros tenemos niños en tratamiento que no tienen trastornos sociales, no tienen trastornos de conducta, no tienen trastornos de aprendizaje, no tienen trastornos emocionales y sin embargo tienen el síndrome de déficit de atención con o sin hiperactividad. ¿Cuál es el problema? Que este síndrome, si no se maneja bien en los escenarios habituales como es la familia o el entorno escolar, conlleva trastornos. Y por eso es el motivo de la conferencia. Es decir, los métodos escolares provocan trastornos a los niños con déficit de atención. Y si cambiáramos los métodos, muchos de nuestros chavales con déficit de atención, sin hiperactividad, posiblemente no requerirían de tratamiento farmacológico. Con lo cual esta es una reflexión que es potente en el sentido que estamos medicando a muchos chavales que requieren de la medicación y es estrictamente necesario en el escenario escolar debido a la metodología que utilizamos. Países que han modificado su metodología escolar y utilizan métodos más modernos dentro de la escuela han reducido significativamente la venta del metilfelidato. Con lo cual esto es algo que tenemos que contemplar porque ¿qué hacemos con los niños TDAH cuando lo que hay que hacer es cambiar las metodologías escolares y cambiar los objetivos que tenemos dentro de las escuelas? Si hacemos esto, muchos de nuestros niños, como vais a ver a lo largo de la conferencia, no tendrían trastornos de ningún tipo. Y además estos métodos son eficaces para todos los niños, que es lo curioso. Es decir, yo no me tengo que adaptar a los niños TDAH que tienen la peculiaridad, sino que el método que tenemos que utilizar con todos es integrador también para los niños TDAH, para los niños dislésicos, para los niños disfásicos. Con lo cual hacemos una educación integradora, no segregadora, como ocurre en este momento. Cuando yo hable, iré marcando lo que científicamente está demostrado y constatado y cuáles son mis opiniones personales. Con lo cual mis opiniones personales están sujetas a crítica, pero aquellas cosas que se justifican y que se argumentan científicamente, para criticarlas tendríais que demostrar otra cosa. No vale con una opinión personal. Bien, vamos a partir primero de qué es el TDAH. Esto que yo os dibujo aquí, esto es curioso. Estaba el otro día en Guadarrama trabajando con grupos de chavales y tenía a los chavales pequeños de 8 a 12 años y les dije, ¿qué es esto? Y todos dijeron, un cerebro. Estaba con el grupo de adolescentes y les dije, ¿qué creéis que es esto? Bien, este es un cerebro. Imaginaos el cerebro puesto así. Tenemos tres cerebros diferentes que conviven entre ellos. Tenemos un cerebro muy primitivo que lo llamamos el cerebro límbico, el cerebro emocional. Este cerebro viene de los primeros estadios de la evolución. Antes se llamaba cerebro reptiliano porque es muy parecido al cerebro que tienen los reptiles. Y en la evolución se produce un fenómeno muy peculiar y es que este cerebro reptiliano tiene la capacidad de producir emociones. Y de ahí viene nuestro cerebro límbico. La peculiaridad del cerebro límbico es que no tenéis control sobre lo que hace y por lo tanto, no tenéis conciencia de lo que hace y por lo tanto no tenéis ningún control sobre lo que hace. ¿Ereis conscientes de que no tenéis control sobre vuestras emociones? Entonces, tenéis la capacidad de controlar la conducta asociada a vuestra emoción, pero no la emoción. Básicamente este cerebro lo que hace es la producción neuroquímica. Y esta producción neuroquímica no es controlable, no tenéis ni idea de cómo se está produciendo. Luego tenemos un cerebro un poquito más moderno que es el cerebro cognitivo, el cerebro pensante. Tampoco sois muy conscientes de los pensamientos. Es decir, la mayoría de pensamientos que tenéis no sois conscientes de ellos. ¿Cuándo sois conscientes? Cuando está trabajando el lóbulo frontal. Este es el cerebro homo sapiens sapiens. Cuando hablamos del helabón perdido, tenemos controlado en la evolución cómo ha evolucionado el cerebro emocional y el cerebro cognitivo, pero de repente aparecen unos marcianos, como todos los que estáis aquí sentados delante, que tienen el cerebro ejecutivo, el lóbulo frontal. Y esto es lo que nos define como especie. De un kilo doscientos que pesa un cerebro, más de la mitad de ese peso es este cerebro. ¿Cómo actuaría el cerebro? Imaginaos que estáis viendo la televisión y el cerebro emocional, inconsciente e involuntario, os lanza una señal al cerebro cognitivo. El cerebro cognitivo reconoce la señal, dice, me hago pis. Y en cien, seiscientos milisegundos, el tiempo máximo de reacción del cerebro y operaciones mentales, el cerebro pensante diría, vete al baño. Estoy viendo la tele, el cerebro emocional lanza una señal y dice, me pica la pierna. En cien milisegundos el cerebro pensante que dice, ráscate. Si no hay ninguna información que contraindique ese pensamiento, te vas a rascar. Pero os habéis dado cuenta que a veces estoy viendo la tele, me estoy rascando y no soy consciente ni de que me picaba ni de que me estoy rascando. Y cuando me rasco el grano y me hago daño es cuando soy consciente que me estaba rascando. ¿Esto os habéis dado cuenta? No eréis conscientes del pensamiento. Sin embargo, si yo te digo, oye, no te rasques que es una horticaria. Vete a la cocina, te coges un hielo, te das con el hielo y te calmas el picor. Diez minutos después de que yo te da esta instrucción, el cerebro emocional lanza la señal y dice, me pica la pierna. En cien milisegundos el pensamiento, ráscate. Y cien seiscientos milisegundos después se activa el lóbulo frontal y en la memoria operativa, en la memoria de trabajo, recordaríamos la información, no te rasques, que es una horticaria. Por lo tanto, este segundo pensamiento que se activa milisegundos después del primero me permite inhibirme. No actúo frente a mis pensamientos iniciales. Me permite autocontrolar mi emoción. No actúo frente al picor. Y por lo tanto, puedo establecer metas de forma consciente. Bien. Cuando hablamos de un TDAH estamos hablando de personas que tenemos un problema hardware-software-wifi. Ahí en nada. Tenemos un problema hardware. La corteza prefrontal es una aglomeración de neuronas, como toda la corteza del cerebro, es una aglomeración de neuronas que tienen la peculiaridad de recibir en milisegundos las señales de información de nuestro cerebro emocional y nuestro cerebro cognitivo. Y en milisegundos son integradas en la corteza. La corteza decide qué sistemas ejecutivos tienen que activarse para coordinar, regular y controlar estos dos cerebros, que son cerebros inconscientes. Son más primitivos. Por lo tanto, nuestro lóbulo frontal es el director de orquesta del cerebro. Bien, las personas que tenemos hiperactividad tenemos un retraso en la maduración, en la evolución de la corteza prefrontal de un 30% respecto de nuestra edad cronológica. Por lo tanto, si yo tengo 10 años, tengo una evolución de mi corteza prefrontal equivalente a un niño de 7. Pero si tengo 16, tengo una corteza prefrontal equivalente a un niño de 11-12 años. Bien, esto antes se sabía por clínica. ¿Clínica qué significa? Cuando yo ponía a un niño a ejecutar tareas que requerían de operaciones frontales, las que vamos a ver ahora, pues observábamos que su capacidad de hacer estas operaciones ejecutivas correspondía con lo que esperábamos en niños un 30% más jóvenes. Descubre la doctora Mar Domingo, que es una española además del servicio del Gregorio Marañón en Madrid, hace un estudio y descubre que la corteza prefrontal, a través de la resonancia magnética, descubre que efectivamente la corteza prefrontal de las personas con TDAH tiene un espesor menor respecto a la evolución de lo que esperaríamos. Y además coincide en este 30% que estábamos viendo a nivel de síntomas. Ahora no tenemos muy claro qué significa esto. ¿Os explico por qué? Porque la corteza prefrontal en un adulto es mucho más estrechita que en un niño. Con lo cual, si esa evolución, eso que estamos viendo en la corteza prefrontal de los chavales, es que es milímetros más estrechito de lo que esperaríamos, pues a priori dices, oye, pues tendría que funcionar como un adulto, ¿no? Pues bueno, no tenemos muy claro lo que significa, pero ahí está, la evidencia científica, ¿no? No solamente es a nivel de síntomas, sino que a nivel neuroanatómico ya hay evidencia científica de este retraso de la corteza prefrontal. Por otro lado, tenemos un problema software, es decir, todos los sistemas operativos del lóbulo frontal rinden, como esperaríamos en niños, un 30% más jóvenes, es decir, su capacidad para inhibir, lo que permite no ser impulsivo, mi capacidad para autorregular las emociones, con lo cual no actúo frente a mis emociones, soy capaz de regularlas, establecer metas de forma consciente, la memoria a corto plazo, todo esto lo voy a explicar ahora con ejemplos, ¿eh? La capacidad de perseverancia y voluntad, la capacidad de control interno del tiempo, la capacidad de autoevaluación, la capacidad de automonitorización, y la famosa concentración. Bien, vamos a ver cómo actúa el cerebro cuando tenemos esta afectación. Yo le digo a mi chaval que le prometo que me lo voy a llevar a montar en car. Y se lo digo el domingo cuando le estoy acostando. La semana que viene nos vamos a montar en car. Dos días después de que le he dado esta información, estoy hablando con él y estoy muy seriamente hablando con él porque me tiene cabreado por algo que me ha hecho en el cuarto de baño. Y estamos él y yo hablando de lo que pasa en el cuarto de baño y en plena conversación el cerebro inconsciente emocional, los CAR. Sistema cognitivo en milisegundos, ¿cuándo vamos a los CAR? Sistema ejecutivo en 100 milisegundos, si no tuviera el problema, se activa en la memoria operativa y empezaríamos a hablarnos dentro de la cabeza. Tío, cállate la boca, no pregúnte lo de los CAR ahora, que está cabreado, como le preguntes ahora te va a decir que no, se va a cabrear más. Con lo cual, esta activación de información en mi memoria RAM que está localizada en el lóbulo frontal permite que yo pueda dialogar conmigo mismo para anticipar las posibles consecuencias de mis acciones. ¿Qué pasa con las personas que tenemos CDH? Estoy hablando con el chaval, él sabe que yo estoy serio y en plena conversación, el Oscar. ¿Pensamiento? ¿Cuándo vamos a ir al Oscar? ¿Qué me lo has prometido? El sistema ejecutivo no activa la memoria operativa en 600 milisegundos ninguna información que le advierta a la consecuencia y en plena conversación el niño te corta en seco y te dice que sí, vamos a ir al Oscar. Y entonces, claro, los quieren matar. Porque me está vacilando. Bien. Esto lo que provoca es impulsividad. La gente piensa que la impulsividad es que los niños van acelerados en la cabeza. Y es todo lo contrario. Nuestro problema es un problema también de Wi-Fi. Es decir, los neurotransmisores que inundan el lóbulo frontal para activarlo y mantenerlo operativo el tiempo que sea necesario se liberan de forma carencial o excesiva. Es curioso también. Sabemos que cuando a un ratón le alteramos las hormonas que liberan la dopamina, si esa alteración la provocamos para que libere menos cantidad de dopamina, le provoco que sea un ratón hiperactivo. Pero si lo alteramos para que provoque más cantidad de dopaminas, también se genera un ratón hiperactivo. Con lo cual, tampoco sabemos dar respuesta a esto científicamente. La carencia de este neurotransmisor, tanto el exceso como la carencia, provoca el mismo fallo Wi-Fi en el lóbulo frontal. No se activa rápidamente el lóbulo frontal, ni se mantiene activo mientras tengo que realizar operaciones con esta parte de mi cerebro. Y además, más curioso aún, es que si utilizo complementos de metanfetamina, es decir, los concerta, que tienen parte de metanfetamina, regulo tanto la carencia como el exceso. Otra incongruencia a nivel científica. No sabemos por qué se produce eso. Ahora bien, se produce. Y la mejora en el paciente es muy significativa. En la calidad de vida del paciente y en la calidad de vida de la familia. Señores, no medicamos para que los niños aprueben en el colegio. La medicación es para regular la acción neurológica y permitir que estos cerebros puedan entrenar y desarrollarse con normalidad. El objetivo de la medicación no es que aprueben o dejen de aprobar, porque hay mucha pauta en profesionales no especializados con esto, que si el niño no va bien en la escuela, y le estoy dando el metilfelidato, pues le retiro el metilfelidato, ¿por qué? ¿Para qué? Bueno, pues esto no es así. Bien, la impulsividad tiene un coste importante. ¿Por qué? Vamos a pensar en la impulsividad desde el punto de vista social. Cristina, que es mi amiga, en el patio del colegio, me dice que le gusta fulanito. Y dos días después, estamos un grupo de amigos en la clase esperando a que llegue el profe, estamos hablando de quién gusta a quién y mi cerebro emocional dice a Cristina le gusta fulanito. El sistema de pensamiento dice, lárgalo. Pero el sistema ejecutivo dice, cállate la boca, tío, no digas esto, que se va a cabrear Cristina, que era un secreto, que se va a molestar. Por lo tanto, me permite dimensionar la posible consecuencia futuro, lo que hace que me inhiba. Regule mi deseo de contarlo y donde mi meta era contarlo, inicialmente modifico de forma consciente mi meta porque entiendo que Cristina se va a cabrear. Ahora bien, como soy TDA y Cristina es una imprudente y me lo ha contado, ya estamos en ese escenario y de repente mi cerebro emocional dice, a Cristina le gusta fulanito. Pensamiento, lárgalo. A Cristina le gusta fulanito. Y no hay ninguna información a nivel frontal que advierta a ese niño toda esta previsión de consecuencias que voy a tener con Cristina, con lo cual Cristina se cabrea conmigo y me lo dice, me ha molestado muchísimo esto que has dicho porque era un secreto y tal. ¿Qué es lo que pasa? Que Cristina dos meses después me cuenta otro secreto. Y yo soy consciente que me molestó cuando yo hice esto. Los niños con TDA saben los errores que han cometido y los recuerdan. El problema es que no los recuerdan en tiempo real cuando esa información se tiene que activar en el momento. Los recuerdan a toro pasado, otra vez lo mismo. Bien, a nivel de aprendizaje la impulsividad tiene un peso tremendo. ¿Por qué? Imaginaos que un niño estudia los papúes del norte de Australia van desnudos. Y la pregunta que le hacen en el examen es ¿cuál es el clima del norte de Australia? Para resolver esta pregunta hay que realizar una operación mental de alto nivel que se llama razonamiento lógico inferencial. Y entonces ¿qué es lo que ocurre? Que cuando el niño está leyendo en el examen ¿cuál es el clima del norte? Según ha leído Clima y Norte el sistema límbico me las he excitado. Sistema cognitivo en 100 milisegundos frío, los climas del norte son fríos. Y en 100 milisegundos el lóbulo frontal activa la memoria operativa y dice ¡ojo que van desnudos! Entonces, gracias a que se activa rápidamente la memoria operativa el dato que tengo almacenado en el disco duro digo ¡uh, uh, uh! Inhibe, inhibe, no puede ser frío. Autorregula tu deseo de contestar. Por lo tanto, permite que el cerebro cognitivo trabaje filtrado es decir, sin impulsividad de forma reflexiva con lo cual el niño haría la operación mental ah, pues si van desnudos será que hace un clima caluroso por lo tanto será que hace calor. Problema del niño TDAH ¿cuál es el clima en Norte de Australia? Frío. Siguiente pregunta. Sí, porque no hay activación en tiempo real en su memoria operativa que le recuerde que ha leído que van desnudos con lo cual actúa frente al primer pensamiento del sistema cognitivo. Ha cogido la información del disco duro pum, lo activa e inicia la acción. Y el niño no es consciente del error que ha cometido. ¿Qué tal el examen? Puta madre. Contestaba a todo. Mogollón. Llegan luego, devuelven los exámenes y ha fracasado. Y ese niño no ha sido consciente de que ha cometido un error por impulsividad en la lectura del enunciado. No ha terminado de analizar la información, creía que ya sabía lo que tenía que hacer y ha contestado una pregunta que no le preguntaban. Había dos partes en un enunciado, contesta la primera parte y después de un minuto y medio de contestar la primera parte el lóbulo frontal no dice ¿dónde vas campeón? Que queda una segunda parte. Ha dejado media pregunta sin hacer. El imprudente del profe no ha advertido que había dos preguntas detrás del folio, él ni la ha visto. La mayoría de las operaciones mentales que definen nuestra capacidad intelectual dependen del uso y del entrenamiento no de la genética. Por lo tanto, las personas que tenemos de fiebre atención con hiperactividad debido al fenómeno de impulsividad entrenamos mucho menos las operaciones mentales de alto nivel. Es decir, cuando tenemos niños que no les podemos medicar por diferentes razones de incompatibilidad nos encontramos cuando vamos controlando su evolución neurocognitiva nos encontramos que van perdiendo competencia no pierden capacidad. Me explico. Yo puedo tener una capacidad extraordinaria para correr la media maratón 20 kilómetros. Si llevo 5 años sin correr mi competencia muscular mi competencia de resistencia etcétera no va a estar en condiciones para llevarme al tope de mi capacidad. Estos niños pierden competencia no capacidad. De hecho, muchos la recuperan más adelante. Pero claro, la impulsividad hace que haya un montón de operaciones mentales de alto nivel que ni siquiera llegan a activarse porque queda interrumpida la opción la operación neurológica en estadios anteriores. Bien, a nivel social por lo que he explicado con el ejemplo de Cristina la impulsividad también puede generar muchos problemas de tipo social. Luego, el problema de autocontrol emocional. El sistema de regulación emocional como os digo no podemos controlar la producción de las emociones. Es decir, si yo os invitara a tomar un platito de gusanos de seda frito ¿qué tal la emoción? ¿Cierto? Lo que yo puedo hacer es autorregular esa emoción para controlar mi conducta en función a la emoción pero no puedo controlar la emoción. Si la emoción es muy potente entonces vamos a tener un problema. Súbete conmigo. Venga, que como tenemos confianza ¿qué te creías que te iba a salir grátis y los voy a comer juntos? Te voy a empujar, ¿vale? Tú tienes que intentar aguantar no irte para atrás. ¿Vale? Potente. Yo soy la emoción es el sistema de autorregulación emocional. Si la emoción no es muy potente es decir, que tenéis un poquito de ganas de hacer pipí pues vais a ser capaces de autorregularlo con mucha facilidad, ¿no? ¿Cierto? Pero si la emoción es un poquito más potente que me han dicho que deje la play y me vaya a duchar en medio de la partida pues entonces el sistema de autorregulación emocional necesita más potencia. Está hecho un toro, no sé cómo voy a hacer esto. Pero claro, ¿qué pasa si me voy a emociones de alto nivel? Rabia, ira, sensación de injusticia, excitación. Entonces, claro, es una emoción mucho más potente que presentar. Si no te sientes bien. Bien, el sistema de autorregulación emocional no puede controlar la emoción, lo que hace es regularla. ¿Entendéis? Entonces, claro, estos chavales ante emociones muy potentes tienen mucho problema para regularse y necesitan una pista de frenada tremenda. es decir, si yo soy la mamá de este niño y lo tengo jugando con la Playstation, el tío está como una moto con el nivel de estrés aquí porque con la Playstation necesito niveles de estrés muy alto para hacer respuesta rápida y le dijo que apague la Playstation para ponerse a hacer deberes, el sistema límbico hace... el sistema cognitivo y el sistema ejecutivo en cualquier otro niño haría tranquilízate que luego no vas a poder tocar la Play y ve a hacer los deberes tal, tal. Y lo hacen en milisegundos. Mientras que las personas con TH tienen mucha dificultad para la autorregulación emocional por eso tienen conductas explosivas. ¿Y qué pasa con la conducta explosiva? Pues que intervenimos y entonces los ponemos como motos ya. Luego tenemos problemas para el establecimiento de metas de alto nivel, las metas superiores. Mirad, los chavales con TDAH no tienen ningún problema cuando ellos están motivados o cuando el nivel de recompensa es muy inmediato al nivel de esfuerzo o cuando los niveles de esfuerzo son bajos. El problema es que las metas superiores son el objetivo está allí lejos, sacrificio, esfuerzo, perseverancia, capacidad de renuncia y cómo hago yo esto para motivarme a una meta superior. Solo se puede hacer a través del lóbulo frontal. Yo le digo a mi chaval adolescente que si aprueba el examen de matemáticas le dejo ir a la fiesta que tienen montada los colegas. Y el chaval está estudiando el examen de matemáticas, súper motivador. Que sepáis que se acaba de demostrar que la metodología de enseñanza de matemáticas en la escuela va en contra de la ciencia. Lo tenéis publicado en Escuela con Cerebro. No, lo digo como detalles. Ya que estoy aquí. Entonces le digo a mi chaval que estudie el examen de matemáticas que si aprueba le dejo ir a la fiesta que han montado sus amiguetes el fin de semana. Y el chaval está estudiando, súper motivado, claro, estudiando allí. Y de repente le suena el WhatsApp un colega que está viendo el partido de Madrid en el bar. ¿Sistema límbico? ¿Sistema cognitivo? Pues me bajo, no bebo nada, cuando termino el partido me subo corriendo para casa, aprovecho por la noche, luego me levanto temprano por la mañana. ¿Sistema ejecutivo si le funciona bien? O sea, escapullo, no te bajes, que lo llevas fatal, que luego no te vas a subir, que te juegas la fiesta. Bien, esa acción frontal, ejecutiva, de poder dialogar conmigo mismo en mi memoria operativa entre mis emociones y mis pensamientos es lo que me permite poder ser perseverante y voluntarioso hacia una meta de carácter superior, donde la recompensa no es inmediata, los niveles de esfuerzo son muchos y la recompensa está allí demorada en el tiempo y a veces es ambigua porque puedo aprobar o suspender el examen. Oye, mi pregunta es, ¿cuántos de los que estáis aquí seríais capaces de mantener niveles de esfuerzo muy altos bajo situaciones de estrés, broncas, regañinas, amenazas, castigos y niveles de recompensa a ese escenario muy bajos o sin recompensa? ¿Cuántos de los adultos que estáis aquí podríais ser perseverantes en vuestros proyectos, que además no son vuestros, que os obligan, en hacer niveles altos de esfuerzo con escenarios muy costosos a ese esfuerzo como son las broncas, los castigos, los enfados y además los niveles de recompensa muy por debajo? A mí me gustaría saber cuántos sois capaces de mantener esos niveles de esfuerzo porque nuestros chavales TDAH esto lo hacen durante toda la escolarización. Este es el coste que ellos tienen. Bien, problemas en la memoria operativa. Esta memoria es fundamental, es la memoria que nos permite razonar y hacer los aprendizajes significativos. Los chavales con TDAH se produce un efecto paradigmático en esta memoria, ¿no? Cuando yo le digo algo que a él le interesa, lo de los car, no se le va a olvidar nunca. Sin embargo, si le he dicho ocho veces que saque la basura cuando se vaya, se le olvida. Y entonces llega papá y dice, ¿cómo te acuerdas de lo que te interesa a ti? ¿Qué es lo que sucede? Me voy a acercar esto para dar paseos. ¿Qué es lo que sucede? Bien, esta memoria, la memoria operativa, uno de los neurotransmisores nucleares de esta memoria de las redes atencionales, perdón, de las redes de memoria operativa, es la noradrenalina. Hay un problema con la noradrenalina, parece ser, en los cerebros de las personas que tienen este problema y es que se libera con normalidad, pero parece ser que tiene una retroalimentación masiva, es decir, que no son captadas todas estas moléculas del neurotransmisor por las neuronas receptoras. Y eso provoca que haya poca wifi para esta memoria. ¿Me explico? Yo saco a mi chaval del cole y le digo que por favor se quite los zapatos al llegar a casa, que fíjate cómo van, que como entra así con los zapatos se queda sin play el fin de semana. Memoria operativa, zapatos al llegar a casa. Por el camino diez minutos andando, vamos hablando de qué tal el examen, qué deberes tiene, qué ha comido hoy en el cole, saludamos a una vecina, mira qué coche como mola y diez minutos después de que le da la información quítate los zapatos, no me cabres, abro la puerta de casa. Sistema límbico, me hago pis. Sistema cognitivo, vete al baño. Y sistema ejecutivo, en cien milisegundos, activa un recuerdo de hace diez minutos, oye tío, quítate las zapatillas que te van a regañar, te quedas sin play. Niño con déficit de atención. Al haber una carencia de noradrenalina, lo que ocurre a nivel neurológico es que cada vez que se activa un archivo RAM, minimiza la anterior. El niño no se olvida, no lo tiene activo en ese momento, en tiempo real. Con lo cual yo le digo, tío, quítate las zapatillas, no me cabrís que te conozco. Oigo, mira cómo mola el coche, fuera zapatillas. Tío, las zapatillas que no me quiero caber, zapatillas. Pues yo creo que aproba el examen, fuera zapatillas. A la cuarta vez que se lo digo, me dice que soy un coñazo, que le deje en paz, que no es un niño pequeño. Y entonces cuando llega mamá y dice, ya, yo soy un coñazo, pero cuántas veces te he dicho esta mañana que te llevaras el libro de matemáticas y al final te lo he tenido que llevar yo. Es decir, que además de recordarle el síntoma, le recuerdo las miserias del síntoma. La memoria operativa, como os digo, es la memoria del aprendizaje. Entonces, claro, estos chavales, debido a la dificultad que tienen para focalizar la atención y por lo tanto estar su foco de atención en la información que va a mandar a la memoria operativa, por ejemplo, esto lo veis muy fácilmente cuando estáis leyendo y al cabo un rato de estar leyendo, os dais cuenta que mecánicamente estáis leyendo y mentalmente estáis pensando otra cosa y no os enteréis nada de lo que leéis, ¿verdad? Menosos la vida de un déficit atencional. Si esto pasa, al final, entre el sistema escolar que provoca y favorece este tipo de aprendizaje más la dificultad que ellos tienen, acaban utilizando las memorias no significativas. Es decir, son las memorias que vosotros utilizáis para aprender nombres, fechas, los nombres de los ríos y estas memorias son por repetición. No se está produciendo ninguna acción neurocognitiva relacionada con el razonamiento. Y entonces, claro, llega mamá y dice, no, si se sabe el tema. Digo, sí, cuando le preguntas en orden. Como le cambias el orden de las preguntas ya no sabe ni lo que te está preguntando. Y como le hagas una pregunta indirecta, a partir de tu pregunta tendría que deducir lo que ha leído, no sabe nada. Sí, porque la peculiaridad de la memoria no significativas, que son memorias por repetición, la primera peculiaridad es que ahí no se razona nada, se almacenan datos. Otra peculiaridad es que duran aproximadamente tres días, 72 horas, con lo cual, y esto os lo digo a los profesores, que hagáis un acto de ciencia, cuando pongáis un examen a vuestros alumnos con día, hora, fecha y contenido, repetir el mismo examen con puntos y comas tres días después y cotejar los resultados. Y veréis que más de la mitad de vuestro alumnado se cae en la nota respecto al primer examen. Bien, otra peculiaridad que tiene esta memoria es que es en cadena. Es decir, que si yo tengo la suerte de que el enunciado que me han puesto en el examen es muy parecido a como yo lo he memorizado, voy a recordarlo memorizado. Pero si escribiendo la pregunta por nervios o por lo que sea se me olvida una sola palabra, toda la información de cadena detrás se va y el niño se queda en blanco. Y además la ciencia dice que el aprendizaje a través de estas memorias no significativas desde el punto de vista del entrenamiento neurocognitivo es equivalente a que un niño esté delante de una pantalla de cine viendo las olas del mar pasar. Así que ojo con la cantidad de horas que pasan viendo las olas del mar pasar. Bien, tienen problemas en el control interno del tiempo. ¿Me dices, Coraz, sin mirarla? Seis y media. Te lo estás pasando bien, ¿eh? Se habrá equivocado diez arriba, diez abajo. ¿Qué hora es? ¿Eh? Sí, sí, se está divirtiendo porque ha perdido la previsión temporal. ¿Tú te lo sabías, Laura? Las siete son. Bien, lo normal es equivocarnos entre diez minutos arriba, diez abajo. Y esta previsión temporal a ti te permite cuando inicias una acción el lóbulo frontal activa el regulador temporal y sabemos si vamos bien de tiempo o vamos mal de tiempo. Con lo cual, si me tengo que poner la pila me puedo relajar. Los niños CDH no activan la previsión temporal. Con lo cual, tú dices, no, no, cuando la aguja llega al quince. Digo, estupendo. Cuando mira a ver dónde está la aguja, la aguja está en menos cuarto. ¿Lo entendéis? Cariño, vete vistiendo que voy preparando el desayuno. Y entonces llego al cuarto y el tío está con un calcetín en la mano y el calzoncillo por encima del pijama mirando debajo de la cama no sé qué y en su lóbulo frontal no está. Me tengo que ir al cole, me van a echar la bronca, mira qué hora es, date prisa, te lo han dicho todos los días tienes el mismo rollo. No está. Se resetea el lóbulo frontal. Hace plap, plap. Y entonces el chaval que se estaba vistiendo de repente ve el pie de un muñeco debajo de la cama, cambia el foco atencional, ¡pum! Nuevo ciclo frontal. Mientras que en el niño que no tiene ese problema cuando ve el pie del muñeco y va a hacer voy a por el muñeco automáticamente el frontal y dice tú tío vete vistiendo que va a venir mamá que te va a regañar con lo cual te puedes automonitorizar. El TDAH no se automonitoriza. Tenéis que repetir las cosas 28.000 veces. Bien, tienen un problema con el sistema de autoevaluación. Todos los cerebros tienen esta capacidad. Cuando yo inicio una acción automáticamente mi cerebro va haciendo revisiones de las estrategias de la acción. Me explico. Si yo estoy haciendo una tortilla de patatas y llevo dos paseos a la otra esquina a la cocina a tirar las cáscaras al segundo paseo mi lóbulo frontal en la memoria operativa y dices pero tío ponte la basura aquí que estás poniendo pringando no seas tonto. En un TDAH le vas a ver dar ocho paseos. ¿Entendéis? Abro la nevera cojo los tranchetes dejo la esta de tranchetes el plástico los tranchetes he cogido una cuchara meto la cuchara no sé dónde me voy de la cocina y está la nevera medio cerrada el cajón de la cuchara medio abierto la cuchara encima los tranchetes fuera. ¿Entendéis? Inician las acciones pero no hacer autoevaluación inicia la acción pun acción pun acción pun sin autoevaluación sin revisión de la acción con lo cual pues se quedan todas las miserias por ahí en medio. Los TDAH como espías pues no podemos funcionar se nos ve el camino por lo que hemos pasado luego de mayores sí ¿eh? Vale y tenemos el problema de la concentración pero no de la atención señores los niños TDAH no tienen problemas de atención son máquinas atendiendo nuestro problema es concentrarnos no atender la diferencia entre la atención y la concentración es que la atención es un acto involuntario del cerebro es un acto involuntario cuando nos levantamos por la mañana se activan los sistemas atencionales y estos sistemas están activos todo el día y solo se apagan cuando te duermes la única manera que el sistema de atención esté apagado y se inhiben cuando os concentráis si yo me concentro el sistema de atención se inhibe para que no me distraiga los estímulos del ambiente pero si no estoy dormido o no estoy concentrado estoy en atención constantemente es un acto involuntario es decir si nosotros vamos paseando por la calle y hay un tío con una cresta azul todos los que estáis aquí miráis al tío de la cresta azul ¿por qué? porque el estímulo capta llama vuestra atención ¿entendéis? y eso no es un acto voluntario es involuntario dirigimos involuntariamente la atención a aquellos estímulos que por alguna razón captan nuestra atención otra cosa es que parte de vosotros esté durante media hora mirando el de la cresta azul no estáis media hora concentrados estáis media hora atentos porque el estímulo os mantiene captada la atención y otra parte de nosotros en tres segundos dejamos de mirar y volvemos a lo nuestro bien y además es un acto simultáneo y paralelo es decir que yo voy mirando el de la cresta azul a la vez que sigo hablando contigo de la película que hemos visto a la vez que me estoy enterando de la bronca que llevas de atrás por el móvil porque lo he oído pegar dos voces ya y entonces no es que te la antena en todos los lados es que está estudiando y de repente se mete en la conversación que tengo con la abuela por teléfono en la cocina pues sí ese es el problema no son capaces de inhibir la alerta con lo cual ellos están en la percepción estimular todo el rato salen del médico y dicen mamá ¿has visto los calcetines de Mickey Mouse que ha llevado al médico? que calcetines digo estás diciendo ahora luego no se ha enterado lo que le ha dicho el médico de la pastilla vale el sistema de atención es el sistema que utilizamos para videoconsola televisión ordenador tareas de juego placer o interés personal con lo cual los niños CDH pueden estar horas jugando a la play con su teléfono móvil en un ordenador haciendo tareas que a ellos les motivan o les interesan porque no utilizan la concentración lo que están haciendo mantiene captada su atención puede estar leyendo Harry Potter cinco horas seguidas porque lo que lee mantiene captada su atención ahora bien como en Harry Potter hay una página que describan un paisaje de repente el niño está mecánicamente leyendo y cuando se quiere dar cuenta han pasado dos páginas y no se entera de lo que lee ¿lo entendéis? ¿qué es la concentración? aquí es donde tenemos el problema la concentración es frontal la red de concentración de los sistemas atención concentración son fundamentalmente operaciones que hacemos a nivel frontal la peculiaridad de la atención era que era involuntaria mientras que la concentración es voluntaria y consciente entonces yo estoy en la playa estoy en atención porque no estoy dormido ni estoy concentrado haciendo nada y estoy viendo jugar a mi chaval estoy escuchando a la cachonda al lado que habla por teléfono estoy oliendo el pescadito me fijo que viene mi pareja de comprar el periódico estoy en alerta atencional y decido que me pongo a leer esta es la concentración la selección voluntaria de donde pongo el foco de atención de forma consciente el óvulo frontal con consciencia dirijo con perseverancia y voluntad mi foco atencional se llama focalización o dirección selectiva de la atención dirijo mi foco atencional a la lectura me pongo a leer y al cabo un ratito de estar leyendo no sé ni lo que estoy leyendo o estoy pensando que no me puedo olvidar de comprar no sé qué que ayer se me olvidó y no tenemos papel higiénico cuando tomo consciencia de esto que puede ser un minuto después o veinte minutos después de estar leyendo mecánicamente vuelvo a dirigir el foco atencional con esfuerzo y con perseverancia empiezo a leer otra vez y al cabo un rato de estar leyendo no sé ni lo que leo porque estoy enganchado a lo que cuenta la que tengo aquí al lado tomo conciencia otra vez y vuelvo a dirigir ¿os ha pasado? bien esto es per se en el cerebro de un niño con déficit de atención ¿cuántas veces abandonáis el esfuerzo y renunciáis a centraros? ¿y aparcáis el libro? así de veces mientras que a ellos les obligamos y les obligamos en escenarios muy estresantes con voces con gritos con amenazas bueno se acaba de demostrar científicamente que lo peor que hay para el rendimiento neurocognitivo es el estrés y la ansiedad han demostrado a través de un estudio que se ha hecho con población suicida no suicida que iba en el coche ha matado a su familia y se quiere suicidar sino en el maníaco depresivo la persona que tiene una alteración neuroquímica en la liberación de las sustancias de las catecolaminas reguladoras de las emociones y del estado de ánimo bueno pues sorprendía que estas personas tenían una capacidad intelectual por debajo de media por debajo de lo que se espera para la media niños de adopción que habían sufrido situaciones estresantes en el momento del embarazo el nacimiento y los primeros estadios de vida también cumplían este criterio de un peor rendimiento neurocognitivo bueno pues acaban de demostrar lo tenéis publicado también en Escuela con Cerebro acaban de publicar que si yo estoy altero el circuito de control de la ansiedad y el estrés bueno os voy a explicar técnicamente cómo funciona esto si yo altero este circuito repercuto significativamente en la capacidad de las neuronas para aprender y recordar lo aprendido con lo cual estoy generando una condición neurocognitiva es decir estoy condicionando la inteligencia de una persona para el resto de su vida esto es ciencia estos niños estos niños están en entornos estresantes constantemente y los esterarios de aprendizaje tanto en aula como dentro de las familias son estresantes lo peor que se puede hacer para el entrenamiento y el desarrollo neurocognitivo y el aprendizaje vamos en contra de la ciencia ¿lo entendéis? el niño tiene fiebre y le vamos a hacer un sangrado no mire usted que eso era del medievo bien la otra función de la concentración cuando yo ya consigo focalizarme el coste que tiene de focalización un niño TDA es de 3 a 5 veces superior a lo normal y esto que suena como ambiguo estamos hablando del consumo de glucosa en el cerebro el consumo de glucosa en el cerebro correlaciona directamente con tu nivel de fatiga con lo cual una tarea de concentración para un niño TDA el nivel de fatiga que le genera es de 3 a 5 veces por encima de cualquier otro alumno mientras que él tarda en hacer las tareas de 3 a 5 veces más que cualquier otro alumno es decir ideal el niño ya se ha focalizado ha conseguido focalizarse porque es una disfunción que provoca una dificultad no una incapacidad ya me focalizo y cuando estoy focalizado lo que permite que yo no me distraiga que mi foca atencional no se distraiga con otro estímulo es que el sistema de alerta atencional se inhibe y por lo tanto no percibo los estímulos del ambiente ni los de mi propia cabeza y eso es lo que me permite estar focalizado ¿sabéis cuál es el tiempo máximo medido a nivel científico? es neurociencia esto está medido ¿el tiempo máximo que un cerebro infantil por debajo de 12 años puede estar concentrado? 15 minutos lo que pasa lo que pasa que encadenamos secuencias de concentración ¿vale? que estoy leyendo paso la página me distraigo un segundo 15 minutos no hay ningún estudio donde se haya demostrado que un cerebro por debajo de 12 años consigue mantener el foco atencional por encima de 15 minutos por lo tanto cuando una escuela está planteando actividades a los niños de estas edades que superan los 10-15 minutos de focalización está yendo en contra de la ciencia está haciendo una auténtica barbaridad bien ¿sabéis cuál es el tiempo máximo de concentración en un adulto? media hora 40 minutos el tiempo máximo lo que pasa es que nos oxigenamos y encadenamos tiempos de atención un examen de una hora a 45 minutos para un niño es una auténtica barbaridad no, pues si lo han hecho toda la vida toda la vida haciéndolo mal sí señores toda la vida haciéndolo mal porque la neurociencia dice que no podemos hacer una metodología de examen con niños menores de 12 años donde tengan que estar ni 20 minutos ejecutando una tarea de examen cuando además tienen niveles de estrés ante eso una barbaridad no solo con los TDAH y esto es la hiperactividad bueno otros métodos son posibles científicamente muchos de ellos ya están validados y se aplican en otros países con un nivel de eficacia muy alto y es de lo que vamos a hablar ahora vamos a ver tenemos una escuela que tiene su origen antes de la revolución francesa ¿cuántas personas hay aquí que superen los 60 años? por favor levantar la mano las mujeres no hace falta lo digo por la discreción de la edad de las mujeres bueno hay personas que habéis superado los 60 años aquí bien pues la escuela que vosotros vivisteis son la misma que viven vuestros nietos pupitres niños sentados ¿cuánto tiempo creéis que dedica un maestro de primaria a vomitar información? vomitar datos ¿cuánto tiempo de una sesión de 45 minutos creéis que un maestro de primaria se dedica a vomitar datos? 50 y tantos por ciento de la sesión un maestro de primaria está vomitando datos información ¿cuánto tiempo creéis que un maestro de secundaria está en una sesión de 45 minutos de aula vomitando datos? el 60 y tantos por ciento del tiempo de un maestro de secundaria el maestro está vomitando datos información ¿cuánto tiempo creéis que un maestro de bachillerato está vomitando datos? el 90 por ciento de la sesión y además a toda leche porque el curso es cortito y viene la selectividad y... bien la información está en internet la información está en internet no tiene ningún sentido ningún sentido que la escuela sea un escenario de transmisión de información de datos ningún sentido en el siglo XXI esto no tiene ningún sentido señores esto tenía sentido en las escuelas industriales cuando la información la atesoraban las instituciones educativas en el momento que la información está en red y además mucho mejor organizada de lo que podría organizar cualquier institución educativa bien ¿por qué os digo esto? porque una de las revoluciones en educación ahora mismo es Khan Academy ¿conocéis Khan Academy? ¿os suena? ¿lo habéis visto alguna vez? bueno Khan Academy es un broker de la bolsa de Nueva York que ayudaba a sus sobrinos dándoles clases de apoyo a través del Skype porque vivían en otro estado este hombre tuvo mucha carga laboral en un momento y entonces no podía quedar con frecuencia por Skype con sus sobrinos y entonces lo que les dijo oye me mandáis un email diciéndome lo que tenéis que estudiar el tío les buscaba vídeos en el YouTube que tenían la información de lo que tenían que estudiar les mandaba estos vídeos estos paquetes de vídeos con dos columnas de información decía cuando veis los vídeos tenéis que atender a esta información que es la relevante la negrita del libro de texto que para el TDAH además está muy bien porque le digo que la información relevante está en el minuto uno o tres segundos de este vídeo en el minuto dos o cuatro segundos de este otro y además el chaval puede revisar la información tantas veces como necesite pero no solamente eso sino que la neurociencia dice que el procesamiento de información en el cerebro es más potente cuando la información es captada a través de multicanales sensoriales ¿entendéis? y además el aprendizaje significativo es si esa información está contextualizada es decir ríos y afluentes aquí tienes el mapa los ríos y los afluentes luego aquí tienes el mapa sin los ríos y los afluentes para que los localices ¿qué os parece? totalmente descontextualizada la información ahora bien chavales vamos a preparar un viaje multiaventura en el que tenéis que contratar el rafting el cañón y la escalada no sé qué no sé cuántos hay que ir por estas provincias hay que pasar por estos ríos hay que contratar las pensiones es decir contextualizo la información en una actuación ecológica con sentido bueno pues esto la neurociencia dice que es como hay que aplicar el proceso de enseñanza aprendizaje en un aula ¿lo entendéis? decía Confucio me lo contaron y no lo entendí lo vi y lo entendí lo hice y lo aprendí metodología actual en nuestro sistema educativo vuelco información clase práctica de cómo se hace la tortilla de patatas vuelco la información necesitáis patatas sartén aceite bla 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 tomar la información ¿es relevante la información? la información es relevante porque necesitamos información para realizar operaciones y hacer tareas pero la información es una excusa no es el objetivo ahora te cuento el proceso segunda parte del sistema y de la metodología escolar mirar cortamos las patatas las cortamos en trocitos o en cuadraditos o en laminitas no sé qué las reservamos ponemos el aceite te cuento todo el proceso y ahora llega el sistema de evaluación dime pregunta número uno qué necesitas para hacer una tortilla de patatas pregunta número dos cómo se hace la tortilla de patatas ¿creéis que ahí hay algún proceso de aprendizaje? pues no lo hay la única manera que yo tengo de saber si un niño ha adquirido el conocimiento es haciendo una tortilla de patatas y ese es el examen hacer una tortilla de patatas claro yo puedo ser un maestro un poquito moderno y le pongo un vídeo a Arguiñano haciendo la tortilla de patatas es decir lo vi y lo entendí pero cuántas veces veis en la tablet platos y los hacéis y no salen y lo tengo que volver a hacer y volver a hacer y aprender haciendo ¿verdad? bien esto es un problema importante porque como os decía la información no tiene valor nada más que como un disparo y los chavales no tienen que estar en clase perdiendo el tiempo recibiendo datos Khan Academy lo que ha demostrado es precisamente esto cuando este hombre Khan manda los vídeos a sus sobrinos en un mes y medio había un millón doscientos mil usuarios de los vídeos de Khan en Estados Unidos porque lo colgaban en el Facebook hoy Khan Academy es un sistema que es de la fundación Bill Gates es decir un inútil un tío poco visionario poco inteligente que destina el dinero de su fundación a chorradas hay 42 mil usuarios perdón 42 millones de usuarios de los vídeos de Khan Academy y ha generado os invito a que veáis un vídeo que tenéis en internet que es TED si metéis TED Khan Academy TED es una plataforma que se crea en Estados Unidos para que los grandes emprendedores que han tenido ideas transformadoras una vez que esa idea ya ha demostrado la eficacia ya ha sido universalizable es decir viral en TED estos tíos en 20 minutos os cuentan cómo ha sido la idea cómo se ha desarrollado y a dónde ha llegado Khan Academy es una de las revoluciones ahora mismo en metodología escolar ha generado varios valores muy relevantes muy relevantes la calidad educativa en España según los últimos informes PISA es decir los tres que tenemos la calidad educativa en España se salva es decir los niños españoles que llegan a la media de la OCDE en educación ojo PISA es muy criticable en muchas cosas voy a dar este dato pero hay que entender que PISA es muy criticable por muchas razones no es el tema pero dice la calidad educativa de los chavales españoles los que llegan al nivel medio de la OCDE dependen de dos variables primera variable que los padres sean licenciados y tengan 500 libros en casa con lo cual daba igual que el niño estuviera en un colegio público de una zona más deprimida tal que si cumplían el criterio de padres licenciados 500 libros en casa estaban dentro de las medias de la OCDE ¿qué es lo que pasa? que en los colegios de alto standing pues se aglutinan más alumnos que cumplen este criterio de sus padres claro ¿entendéis? segundo criterio por el que se demostraba la calidad educativa de nuestro país que no tenía que ver ni con las políticas educativas ni con las instituciones ni con la aplicación de los procesos de enseñanza-aprendizaje eran los maestros y los maestros era lo que salvaba la calidad educativa en el aula ahora bien yo siempre os digo una cosa que tiene cierta parte de demagogia si hay diplomados o licenciados aquí os invito a que en 30 segundos hagáis esta reflexión un diplomado han pasado por su vida unos 70 maestros y en un licenciado han pasado unos 100 ciento y pico maestros a lo largo de su vida académica yo os invito a que en 30 segundos intentéis pensar en aquellos maestros que fueron transformadores para vosotros y os digo que os sobran dedos de una mano para recordar a los maestros que fueron transformadores 30 segundos si a alguien le faltan dedos de una mano para recordar a aquellos maestros que fueron transformadores ¿alguien le faltan dedos? ¿tiene esa suerte? bien otra cosa que dice la ciencia es que la clase magistral que es lo que estoy haciendo yo hoy la clase magistral no es una buena metodología para la enseñanza aprendizaje de hecho es un desastre excepto cuando se cumplen estos criterios que la persona que está dando la clase magistral tenga un nivel de conocimiento extraordinario su nivel de motivación y su capacidad de comunicación y luego hay otra variable que está estudiando que es la motivación del alumno para aprender pero si tienes estos tres peculiaridades en una clase magistral la metodología de clase magistral no solo es eficaz sino que es muy eficaz claro cuando la gente habláis de la educación finlandesa de Finlandia el primer país del mundo en educación bla 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 que sepáis que Finlandia no hace nada diferente a nivel de método que nosotros ¿sabéis cuál es la diferencia de la educación finlandesa? que tienen el mismo método vomitar datos hacer actividades competenciales de repetición el mismo método ¿sabéis cuál es la diferencia? que para ser maestro en Finlandia tienes que tener las notas top los alumnos más brillantes pues esto no es suficiente porque yo puedo tener las notas top y resulta que no tengo ninguna capacitación pedagógica los segundos pasan por un tribunal para ver si tienen capacitación pedagógica para estar en el aula con niños lo tercero se forman y lo cuarto está en un año con un maestro muy experto para que valide en sus prácticas si ese tío finalmente va a ser maestro o no y por eso la educación finlandesa es de las primeras del mundo porque sus clases magistrales están dadas por tíos muy motivados con mucho nivel de conocimiento y con capacidad de comunicación porque antes de meterles una clase se aseguran de que tengan ese perfil no creáis que cobran mucho más que los maestros españoles es decir que esta es otra mitología y otra falsa creencia ¿lo entendéis? pero claro esto no es el precepto que nosotros tenemos cuando yo libero la clase de dar información y ojo con los niños hiperactivos los niños hiperactivos no tienen problema para los audiovisuales porque no requieren de la función concentración sino que requieren de las funciones de atención con lo cual un niño TDAH acceder a la información a través de un audiovisual no tiene ningún problema lo segundo es que si mi madre limpia escaleras y no ha tenido oportunidad formativa puede ayudarme a visualizar los vídeos y a controlar que yo veo los vídeos pero sin embargo nuestro sistema actual si el niño no sale para adelante con la acción del docente son los padres los que se tienen que encargar de complementar esa formación ponle un profesor de apoyo uno de matemáticas ponle el logopeda ya pero es que ni tengo el recurso económico ni el conocimiento para hacerlo mientras ver los vídeos todo el mundo tiene el conocimiento y aquí me podrá decir oye Josechu no todo el mundo tiene en casa ordenador mentira es decir en España los últimos estudios dicen que todo el mundo ya tenemos ordenadores y quien no lo tenga no pasa nada hay otros sistemas muy baratos para que una persona le pueda llevar un pdf o se pueda llevar un cd con la información audiovisual que da el profesor ¿lo entendéis? ¿qué significa esto? que en casa no se hacen deberes porque además los deberes tienen muy poco valor desde el punto de vista del entrenamiento neurocognitivo la ciencia demuestra este acontecimiento 20 ejercicios de matemáticas estupendo en vertical además bueno pues sabemos que el cerebro no aprende así ¿creéis que un niño aprendería a abrocharse los zapatos los cordones de los zapatos si yo le tengo durante 3 días 4 horas abrochando desabrochando abrochando desabrochando el cerebro aprende es decir para que los diferentes software encuentren a sus socios específicos para hacer una red neural que realiza una operación necesitamos de 6 a 9 meses la ciencia dice que esto no tiene ningún valor la repetición de tarea lo que tiene valor es el entrenamiento en horizontal durante esos 6 a 9 meses para que el cerebro reconozca a sus socios se conecte afiance las conexiones genere mielina consolide la conexión y se realice el aprendizaje y quede consolidado por lo tanto se produce este fenómeno que todos conocéis de en clase no se habla y todos hacíais en 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 no perdón en clase no se habla en clase no se habla en clase no se habla y todos acababais en 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 clase 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 no 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 habla 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 ¿entendéis? hay una curva de rendimiento neurocognitivo por lo tanto los niños TDAH pero todos los niños lo que determina familia de un niño TDAH lo que determina el tiempo de trabajo de estudio de un chaval TDAH en su casa no es la cargabilidad de los deberes que mandan los profesores ¿me explico? yo dedico 20 minutos a las matemáticas media hora y el tiempo o sea la cantidad de tarea de volumen de tarea que a mí me dé tiempo hacer en esa media hora ese es el trabajo que hay que hacer y al siguiente contenido y muchos estaréis pensando ya pero el profesor lo pide como va a ir sin los deberes muy bien fusílaselos sí si son pequeños hazlo de forma más que no se note de 5 7 pon tal y si son mayores ser cómplices de vuestros chavales no ser cómplices de un sistema que está equivocado y que va en contra del conocimiento científico la publicación de este estudio lo hace Rasser Barclay es uno de los estudios más potentes que hay en ciencias en neurociencias y es alucinante nadie había estudiado el fenómeno de la tarea de repetición como deberes para el proceso de enseñanza-aprendizaje y es erróneo está basado en una falsa creencia por lo tanto que haga uno o dos ejercicios que tienen el concepto que el niño tiene que aprender que conlleva la mecánica o la competencia que el niño tiene que adquirir porque tiene el mismo valor para su aprendizaje y la consolidación de su aprendizaje que que haga 10 ejercicios y lo dice la ciencia así que maestros podéis decirle que os dé la gana porque si no tenéis que demostrar lo contrario científicamente ¿entendéis? bien si la tarea en lugar de hacer este entrenamiento es ver los vídeos ¿tienen algún problema las madres para sentarse aquí con los niños para ver los vídeos? ninguno pero ojo los vídeos es muy importante que el maestro que es el adulto es el que tiene el criterio para ver dónde está la información esto es muy importante no vale cualquier vídeo el maestro tiene el conocimiento y el criterio para seleccionar cuáles son los audiovisuales que aportan la información que él quiere transmitir a los chavales las columnas que os decía antes de estaros muy atentos a esta información y luego la otra columna es y cuando terminéis de ver los vídeos tendríais que ser capaces de responder a estas preguntas y debatir sobre estas cuestiones y cuando el niño llega al aula no se revisan los deberes cuando el niño llega al aula lo que hacemos es ver dónde está esta información si se ha convertido en conocimiento o todavía no se ha convertido en conocimiento es decir tenéis claro cuando hablamos de adquirir conocimiento porque esto que yo trabajo con muchos maestros es un foco de debate la información es relevante en el proceso de aprendizaje sin duda ninguna ahora bien es relevante como os digo como excusa lo que realmente es relevante son las operaciones mentales que nuestro cerebro realiza para razonar comprender interiorizar y personalizar esta información una vez que esto se ha producido esa información tiene que ser almacenada en las memorias a largo plazo porque si no no hay conocimiento si tú tienes una información la procesas la comprendes y luego eres incapaz de contármelo a mí no tienes el conocimiento y para eso tiene que estar almacenado en nuestros discos duros y el conocimiento se adquiere cuando soy capaz de explicarlo así de sencillo bien ¿cuáles son las operaciones mentales de nuestro cerebro? razonar inferir elaborar hipótesis analogías y logismos bueno pues todo esto no se entrena en la escuela se da por hecho en la escuela entrenamos las mecánicas y las competencias y no entrenamos las operaciones mentales que es lo que hacen los sistemas educativos modernos como el alemán que hace una década estaba a treinta y tantos puestos por debajo de España en calidad educativa y hoy está entre los veinte primeros países del mundo en educación ¿cuáles son las grandes funciones de nuestro cerebro? las funciones superiores las noxias las praxias el lenguaje y la función ejecutiva es decir las noxias el sistema de captación estimular visual auditivo olfativo táctil gustativo las praxias todo el sistema motor lenguaje y función ejecutiva que lo acabamos de ver ¿qué es lo que tiene que hacer una escuela? entrenar las funciones mentales superiores y estas funciones nos permiten realizar las operaciones mentales bien vamos a hacer una tarea te ha tocado conmigo torturo a los jóvenes ¿quién te ha engañado? ¿colegas que vinieras? ah ¿quién es tu madre? ella ya lo sé me vas a ayudar a hacer una tarea tranquilamente no nos mira a nadie vamos a hacer una tarea muy sencillita María y Juan tienen nueve euros diarios cada uno no te atores porque sea matemática está chupado María y Juan tienen nueve euros diarios cada uno ¿cuántos euros tienen entre los dos en un día? ¿y qué has hecho? ha dicho dieciocho has multiplicado nueve por dos has multiplicado nueve por dos perfecto para que ella pueda hacer esta tarea ya te dejo para que ella pueda hacer esta tarea ¿has necesitado de las noxias del sistema de captación estimular? estrictamente necesario o me puedo oír o no puede procesar nada ¿ha necesitado de las funciones motrices? sí señores para producir el habla y contestarme ahora bien estas funciones son necesarias pero no son las más potentes para hacer esta tarea ¿para hacer esta tarea ha necesitado la función lingüística? por supuesto y de la función ejecutiva es decir esto que voy a contar es muy relevante María y Juan tienen nueve euros diarios cada uno ¿cuántos euros tienen entre los dos en un día? mi función ejecutiva activa la memoria de trabajo y retiene la información María y Juan bla 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 el tiempo suficiente para que ella pueda hacer todas las operaciones mentales que yo voy a hacer es decir nuestras funciones mentales nos permiten hacer las operaciones mentales y esto es lo que la escuela tiene que entrenar no aprender competencias y memorizar información que no tiene ningún valor ningún valor bien una vez que mi memoria de trabajo función ejecutiva retiene la información mis funciones lingüísticas empiezan a hacer operaciones primera operación análisis síntesis y entonces mi cerebro dice María y Juan son dos es relevante identificación de principal sobre secundario ahorran ¿cuánto tienen entre los dos? entre es relevante me dice lo que tengo que hacer una vez que mi operación análisis síntesis realizada gracias a la función lingüística y a la función ejecutiva se empieza la otra operación de bajo nivel mi disco duro empieza a mandarme la información de qué significan estas palabras entre puede ser entrar entre dos cosas y repartir y mi sistema de razonamiento lógico conceptual otra operación mental de alto nivel dice la relación lógica que me indica la palabra entre es que no puede ser entrar porque no tiene sentido aquí no puede ser entre dos cosas tendrá que ser repartir con lo cual el cerebro lingüístico dice repartir el cerebro científico mi esferio derecho en tiempo real coge la información de mi memoria operativa función ejecutiva coge la información aportada por todo el sistema de razonamiento lingüístico y activa una operación mental que se llama representación mental concreta imaginamos a María y a Juan juntando el dinero y de esta representación mental concreta el cerebro pasa a la representación simbólica y dice juntar es multiplicar o sumar y entonces el cerebro lingüístico dice repartir y el cerebro científico dice juntar y de juego a la lío y la última operación de alto nivel que es la misma que hemos realizado cuando los papuers del norte de Australia van desnudos cuál es el clima es el razonamiento lógico inferencial la función lingüística me permite hacer una operación inferencial deductiva donde yo digo pues no puede ser repartir tendrá que ser agrupar juntar ¿entendéis? claro cuando un niño tiene dificultades en cualquiera de estas operaciones mentales lo que va a provocar es que ese niño memorice los patrones denunciado y entonces el niño te memoriza los patrones denunciados es decir la aparición de los datos y el tipo de verbo y entonces funcionan por aprendizaje de la ceja multiplicar levantar la ceja ah no 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 dividir sumar levantar la ceja y decir no 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 restar restar claro le tengo haciendo tareas de repetición y mecánicas repetitivas le tengo haciendo tareas de repetición y mecánicas repetitivas porque se le dan mal las mates tiene que hacer muchas tareas bien y el niño como no está pudiendo analizar o no está pudiendo hacer razonamiento conceptual o no está pudiendo hacer razonamiento inferencial o no hace representación mental no puede hacer todo este circuito operativo vosotros entendéis que un niño puede saber la mecánica matemática es decir pasar de kilómetros a metros y de metros a kilómetros porque el niño sabe que si subo la escala le quito ceros y si bajo la escala le pongo ceros y sin embargo no representa mentalmente que un kilómetro tiene mil metros con lo cual no hay razonamiento es un aprendizaje mecánico memorístico no significativo no tiene ningún valor no entrena el cerebro para nada y esto es lo que tiene que hacer una escuela moderna una escuela moderna entrena las funciones mentales superiores y entrena las operaciones mentales y la información es simplemente una excusa es decir alumnos ¿quién quiere montar la nave espacial de Lego? ¿quién quiere hacer un kayak con estos elementos que os estoy dando? ¿quién quiere hacer una tortilla de patatas? entonces unos agregan a la nave espacial otros agregan a la tortilla de patatas y otros agregan hacer el kayak con las maderitas y las cosas que yo les he traído para que puedan tallar y eso ¿verdad? que es la excusa el escenario ecológico me va a permitir trabajar cualquiera de las funciones mentales y de las operaciones mentales ¿entendéis? si lo que quiero es entrenar la capacidad de organización planificación toma de decisiones anticipación de consecuencias ante las estrategias es decir función ejecutiva ¿lo puedo hacer montando una nave espacial de Lego? ¿lo puedo hacer haciendo una tortilla de patatas? ¿lo puedo hacer haciendo un kayak? oye ¿yo puedo trabajar con los niños las fracciones? el concepto de bueno de fracciones ¿puedo trabajarlo con los niños jugando con un parking y coches? eso es aprendizaje significativo es aprendizaje ecológico contextualizado ¿entendéis? ¿se puede trabajar con los niños si yo monto el aula como si fuera un mercado y unos compran y otros venden? ¿para que aprendan a manejar conceptos matemáticos? eso es aprendizaje significativo ecológico vivencial decía mi sobrina con 6 años cuando los tenía me decía tío ¿cómo se hace el mar? digo juego a compromiso ¿cómo se hace el mar? claro voy a la clase magistral con una niña de 6 años es decir una niña de 6 años su etapa evolutiva del cerebro no tiene niveles de abstracción y entonces llego yo y le digo mira se hace el mar porque hay una cosa que es el nacimiento de los ríos entonces sale el agua de donde nacen los ríos y empieza a erosionar la montaña y entonces como empieza a erosionar la montaña se hace un cauce ¿creéis que su cerebro puede hacer ese nivel de abstracción? no ¿verdad? actuación ecológica vivencial significativa hacemos un agujero porque estábamos en la playa hicimos un agujero hicimos una montaña dentro del agujero cogimos un yogur le hicimos un agujero al yogur lo pusimos encima de la montaña y empezamos a rellenar el yogur con agua el agua salida esparramaba la arena erosión por insistencia cauce y finalmente se llenó lo de abajo ahora mi sobrina que por su etapa de desarrollo solo tenía representación mental concreta y estaba empezando a entrar en la etapa simbólica que se empieza a los 5 o 6 años ya puede hacer una operación mental que se llama transformación de relaciones virtuales es decir que ya no ha visto nunca un nacimiento de un río pero a partir de lo que ha visto con el yogur puede hacer esa proyección de relación virtual que es una operación mental que con 6 años si se tiene aprendizaje significativo ¿lo entendéis? ¿la vida está organizada por asignaturas? pues no señores la vida no está organizada por asignaturas cerradas entonces es todo el desastre que tenemos con lo cual con esto ¿qué es lo que buscamos? buscamos las aulas invertidas el maestro no pierde el tiempo vomitando datos puesto que los datos están los deberes que son secuencias de entrenamiento para afianzar estas conexiones neurológicas y que se afiancen los aprendizajes los deberes fuera el maestro es el que tiene el conocimiento para hacer el entrenamiento con su alumnado dentro del escenario escolar la familia no tiene por qué tener ese conocimiento ni los recursos para contratar a alguien que lo haga son los maestros los que tienen el conocimiento las familias sin embargo en su aula invertida lo que reciben son la carga de vídeos los listados y los niños vienen con la información que el maestro necesita para las tareas que va a plantear y vienen con esa información de casa primera secuencia de trabajo en el aula es que el maestro tiene que cotejar en 10-15 minutos dónde está esa información si ha sido procesada y comprendida o no cuál es la manera de hacer eso debate la manera es debate debatir y ver quién tiene la información procesada y quién no tiene la información procesada el entrenamiento ecológico conocéis las neuronas espejo ciencia uno de los últimos hallazgos en neurociencias relevantes para el proceso de enseñanza aprendizaje ¿habéis oído hablar de las neuronas espejo? bueno las neuronas espejo las tenemos todos están localización frontal también si vosotros los chicos chicos si vemos como un futbolista recibe un balonazo en la entrepierna ¿qué nos pasa? ¿cierto? si de repente estoy viendo una cosa en la tele en el telediario donde un señor se cae de un terraplén y veo perfectamente cómo se parte la pierna y se la pone en el cogote ¿qué hacemos todos? bien pues son las neuronas espejo señores las neuronas espejo son espectaculares en el proceso de aprendizaje estas neuronas no solamente tienen la capacidad de aprender por observación e imitación sino que tienen la capacidad de intuir las consecuencias de ese aprendizaje de esa acción ¿cómo se trabaja en un aula moderna? de las etapas de desarrollo sensoriomotriz 0-2 años donde los niños no tienen lenguaje la función ejecutiva no está conectada y lo que tenemos son las funciones del movimiento y las funciones de la captación estimular por eso se llama sensoriomotriz o etapa preoperatoria preoperatoria ¿por qué? porque aparece el lenguaje y entonces el lenguaje me permite dar nombre a las cosas y me permite ciertos niveles preoperacionales hasta los 6 años a los 6 etapas concretas ya el nivel de abstracción lingüística y ya tengo el óvulo frontal conectado ya puedo inhibirme autorregularme medir consecuencias es decir ya me va a permitir hacer operaciones mentales de más nivel y luego la etapa formal que es cuando ya somos mayores a partir de los 12 de cada 100 niños el 60% aproximadamente están en la zona de confort es decir que van a clavar lo que esperamos en etapa de desarrollo ¿os habéis dado cuenta que todos aprenden a hablar en el mismo momento andar en el mismo momento la adquisición de lectura en el mismo momento un 20% aproximadamente están por detrás de la curva de desarrollo tienen retrasos evolutivos un 10% aproximadamente están por delante de la curva de desarrollo algunos son sobredotados y otros simplemente que tienen una maduración más rápida más acelerada y luego ya se van a igualar y luego hay un 10% aproximadamente por ahí de niños que tienen trastornos del neurodesarrollo es decir afectaciones específicas para el aprendizaje maestros cuando a un niño que se retrasa en lectoescritura le decís que es un tema madurativo y que lea mucho en el 80% de probabilidades os estáis equivocando el 80% de probabilidades ese niño tiene una dificultad específica en los procesos lectores entendéis que solo hay un 20% de niños que se retrasan de la zona de confort cuando veáis que un niño se retrasa solo el 20% de posibilidades es un retraso evolutivo el 80% de las ocasiones es una dificultad específica están aquí en este 10 si yo le digo al niño que lea mucho y lo que tiene son fallos en sus funciones y sus operaciones mentales ¿qué es lo que voy a hacer? va a realizar un mal aprendizaje vamos a enseñar a su cerebro a hacer un mal aprendizaje totalmente en contra de la ciencia no que lea mucho que ya madurará vale cojonudo que lea mucho no analicemos la capacidad que tiene ese niño para el análisis síntesis la captación estimular no analicemos su conciencia fonológica por donde va a procesar no analicemos nada no veamos que función o que operación mental está interfiriendo para que no pueda hacer la tarea la competencia no entrenemos la competencia porque damos por supuesto que las funciones y las operaciones están bien así que entrenemos la competencia que sumen mucho que hagan muchas tareas de multiplicaciones de no sé qué y si no tiene representación mental simbólica si no ha pasado la estapa de la representación abstracta ¿cómo va a hacer velocidad espacio partido por el tiempo si no es de memoria? ¿cómo va a razonar nada si no tiene esa operación mental? ¿os podríais bajar una película del ordenador si no tenéis el software que os lo permite como el emule? pues sería imposible ¿a que eso lo entendéis? que si no está el software no se puede hacer la tarea pues no en el cerebro nos empeñamos en hacer la tarea aunque el software no esté en condiciones sorprendente vale os decía lo de las neuronas espejo ¿por qué? porque la dinámica de trabajo de un aula es los niños sentados en cuatro niño con dificultad de aprendizajes niño con talento y niños normativos yo propongo la tarea vamos a hacer la nave espacial del lego ¿cuál es el problema que tenemos? que cuando un adulto explica a un niño cuál es el proceso el adulto no comete ningún error se sabe el proceso entero ¿quién sabe más? ¿el primer hermano o el segundo hermano? el segundo hermano ¿por qué? por las puñeteras neuronas espejo demostrado científicamente ese niño está constantemente observando al hermano mayor todo el proceso donde el hermano mayor como no tiene el conocimiento hace ensayo-error con lo cual ese es el aprendizaje en el proceso de ensayo-error mientras que el maestro va y llega y le monta perfectamente la nave espacial del lego le hace perfectamente la tortilla de patatas está perdiendo todo el proceso de enseñanza-aprendizaje con lo cual vamos a hacer la nave espacial del lego el maestro lo que va a hacer es dar unas explicaciones es decir generar unos parámetros el maestro va a poner para que el niño lo vea lo vi lo entendí va a hacer algunas acciones explicativas haciendo para que el niño vea pueda orientarse y luego estos dos trabajan estos dos observan 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 ese es el proceso de aprendizaje y lo que entreno no son las competencias que son necesarias es decir un niño tiene que tener la competencia lectora para poder realizar operaciones mentales de alto nivel y entrenar su cerebro y tiene que tener competencias básicas de cálculo. Eso es fundamental. Ahora bien, no tiene ningún valor que un niño se sepa los ríos, no tiene ningún valor, ningún valor. Cuando quieran esa información, ya la tienen. Y lo importante es si tienen las funciones y las operaciones mentales bien. Me explico. Si os diagnostican un cáncer, todos vais a ir a Internet. ¿A qué? A buscar la información. Pero esta persona que está buscando la información tiene muy bien entrenadas sus funciones y operaciones mentales. Tiene un buen nivel cognitivo, una buena capacidad. Y esta persona que también la han diagnosticado lo mismo y está mirando la misma información no tiene ese nivel cognitivo. ¿A quién le es útil la información? A que tiene el nivel cognitivo para poder procesar, razonar, comprender, interiorizar, enlazar esa información con otros conocimientos. El que no tiene esos procesos cognitivos, la información vale cero. ¿Tenéis esto claro? Bien, pues cuando estamos en estos escenarios de enseñanza-aprendizaje, los niños CDH tienen muy poco trastorno de aprendizaje. Muy poco trastorno de aprendizaje. Estos niños no tienen problemas cuando están en dinámicas de aprendizaje, en dinámicas. ¿Lo entendéis? La neurociencia dice que los niños por debajo de 12 años es una auténtica locura desde el punto de vista del desarrollo neurocognitivo que estén sentados como estáis vosotros. Es una auténtica locura. Las praxias son fundamentales para el desarrollo del cerebro de los cero a los 12 años y les tenéis sentados. Sesión de 45 minutos, 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 sesión de 45 minutos. Una auténtica barbaridad. Y ya si estamos hablando de niños de 6, 7, 8 años sentados en pupitres. Es una locura, está en contra de la ciencia de cómo se desarrolla el cerebro. Demostrado científicamente, lo tenéis publicado. La importancia de las praxias. Los griegos ya habían intuido esto, que los chicos hasta los 18 años aprendían lenguajes musicales y hacían deporte. Y cuando tenían entrenados sus cerebros, a través de esto de corporesano y... ¿cómo era aquello? A los 18 años entonces iban a escuchar a los filósofos, a los que tenían el conocimiento y daban esa información. Eso es lo que hace una escuela moderna. Los alemanes ahora, los chiquillos en el aula, las aulas son talleres de experimentación donde a los niños se les hacen proyectos, propuestas por proyectos. El maestro da igual que tengas un síndrome de Down junto con un niño con talento intelectual. Da exactamente igual. La misma tarea la puedo dimensionar para este niño a su nivel competencial que para este otro niño a su otro nivel competencial. Y las neuronas espejo del niño síndrome de Down aprendiendo de la acción del niño con talento. Y nadie excluido de un aula. Esto está demostrado. Con lo cual, tenemos una metodología de enseñanza que provoca trastornos de aprendizaje, pero no sólo a los niños TDAH o a los niños diglésicos, sino que la tasa de fracaso escolar en España ha llegado a estar en el 40% del alumnado. Y ahora ha bajado porque como estamos en crisis y la gente ya no se puede ir a la obra a trabajar, los padres retenéis a los niños en el sistema porque ya no hay... Antes era, se acabó la historia y te vas a trabajar a la obra. Y ahora no es así. Y entonces parece que la tasa de fracaso ha bajado porque hay menos porcentaje de abandono, pero eso no es real. ¿Entendéis? Son metodologías que nacen en la Revolución Francesa, aplicadas en el siglo XXI. Una auténtica barbaridad. En contra del conocimiento científico y además sin utilizar las herramientas tecnológicas. Una barbaridad. Es decir, si no aplicáramos la tecnología en medicina, en ingeniería, os parecería que estamos en un país bananero. No lo hacemos en educación. Sí, sí, hay pizarras digitales en las aulas, ¿eh? Donde el maestro lo que hace es poner los PDFs y los vídeos. El nivel de conocimiento del uso de tecnologías como herramientas adecuadas para el proceso de enseñanza-aprendizaje por parte de los maestros es mínimo. También estudia y publicado. El nivel de conocimiento que tienen los maestros es de la utilización de herramienta tecnológica. Es tremendo. Bueno, pues estas metodologías, como os digo, hacen que estos chavales tengan muy poca, muy poca indiferencia. Igual que un dislésico. Es decir, ¿cómo puede ser que un dislésico tenga que afrontar la información a través de la lectura si tiene una dificultad específica para leer? Es decir, que a ese niño le reeduque en su dislésia paralelamente a que sigue sus aprendizajes. ¿Cómo estoy limitando? Contabais antes el chiste en la comida, ¿no? Pero es que es así. Es que es una educación para cazadores. Y no para cualquier cazador, ¿eh? Para los que cacen de esta manera, solo. Porque el que sea buen pescador, el que sea buen músico, ese está excluido del sistema. Los que contaban en la comida un chiste, y con esto termino, ¿no? Que iban varios animales a hacer un examen, ¿no? Un elefante, un mono, una serpiente, una liebre, una ballena. Y el profe les pone el examen y el examen era subir al árbol. Pues ya la ballena, el elefante, tal, pues ya ha suspendido. Bueno, con esto voy a terminar. Papás de niños TDAH es un mensaje que yo lanzo últimamente. Si dais prioridad al tema escolar, es decir, yo pongo este ejemplo porque es un ejemplo vivenciado, ¿no? Mis padres nunca, nunca contaminaron mi caja escolar con el resto de cosas que yo era como persona. Nunca. Yo he sido un fracaso escolar y eso nunca contaminó en mi familia lo que yo era como ser humano, como persona. Ni mis talentos, ni mis capacidades, ni lo cachondo que era o que dejaba de ser. Jamás. Estamos contaminando por la caja escolar todo lo de los chavales. Es decir, la bronca que tenemos con ellos, con los estudios, los deberes, las notas contaminan nuestra relación cuando estamos cenando, cuando estamos por la tarde en casa. Es un desastre. Es un desastre. Mientras los niños tengan menos de 12 años no tienen sentido crítico, ¿eh? El cerebro no tiene funciones del sentido crítico. Por eso somos felices porque no podemos pensar en el futuro. Y entonces sí, me han machacado mucho hoy, pero mañana estoy de vacaciones y se acabó el rollo. Ahora bien, cuando los niños tienen sentido crítico a partir de los 12 años, ya pueden pensar por sí mismos y recordar cuál ha sido la relación que han tenido con sus padres, ¿eh? Y la vida que han tenido en su infancia. Y lo que yo os quiero transmitir es que realmente lo importante es que los chavales quieran comer la paella con vosotros los domingos cuando sean mayores. Eso es lo importante. Pueden tener titulación universitaria que si son personas con la autoestima por los suelos, con sentido de incapacidad, que no pueden ver a sus padres porque el recuerdo vincular que tienen con sus padres es desastroso por su infancia y adolescencia, os vais a arrepentir porque son 80 años de esperanza de vida. Y estamos hablando de un ciclo de 10-15 años donde estamos machacando a los chavales y deteriorando nuestra relación. Y no os van a querer ni ver, ni van a tener un buen recuerdo de su infancia. Y da igual que uno tenga dificultad de aprendizaje, pero la dificultad de aprendizaje solo es un apartado de mi vida. Tú te imaginas que como adulto eres un mal profesional o no has triunfado profesionalmente y entonces eso te excluya de tener una pareja, de tener amigos, de poder triunfar en cualquier otro talento que tengas, os parecería una barbaridad, ¿verdad? Pues a nuestros chavales con dificultad de aprendizaje sus fracasos escolares les excluyen de cualquier otro... No sé, yo creo que es importante que lo penséis. Y en el siglo que ellos van a vivir la cualificación universitaria tiene un valor más que relativo. Por suerte para ellos. Más que relativo. Lo importante es que sean emprendedores, que crean en sí mismos. Esto es lo importante. Voy a poner un ejemplo para los chavales y termino la conferencia, yo sé que es tarde y estamos esperando a que nos echen unas risas. Yo tenía un chaval, ahora llevo ya 18 años en la actividad, con lo cual ya tengo chavales que son mayores, con hijos y todo, ¿no? Y yo hago una actividad que es en Navidad quedo con mis chicos mayores, que es un grupo de 30 gansos, en el que todavía nos vemos y nos contamos la vida. Y este año ha venido Nacho Pérez Laorga, que llevaba 7 años viviendo en Estados Unidos. Nacho Pérez Laorga era un chaval con TDAH y sobredotación, con lo cual era una bestia parda en la adolescencia, con un fracaso escolar de narices. Conseguimos ir pasando los cursos, yo convencí a la madre para que le llevara a colegios paga a prueba, que no le diéramos mucha guerra con los estudios, que ya más adelante el paga a prueba es que en Madrid hay colegios que tú pagas la mensualidad y sacas la titulación. Entonces, buscábamos un escenario donde él estuviera atendido escolarmente, pero que no nos lo cepilláramos, ¿no? Bueno, los padres, es verdad, que tenían recursos y cuando le quisieron hacer repetir en segundo bachillato, dije, llevároslo a Estados Unidos. Entonces, cuando Nacho vino, me contó, me dice, jove, Nacho, yo llego la primera vez al instituto allí en Estados Unidos y me coge una tía, una asesora y me dice que qué quiero estudiar. Y yo estaba flipado, digo, aquí no tengo que estudiar lo que tú me digas, aquí puedo decir yo lo que voy a estudiar. Bueno, los americanos tienen un menú muy amplio, es decir, no estudian por un currículum transversal, sino que son trimestrales o cuatrimestrales de cositas, ¿no? De historia del cine, de no sé qué, de lo que sea, cocina, lo que sea. Y van acumulando créditos. Bien, luego con estos créditos hacen un examen, que sería una especie de selectividad, pero no son las universidades, tú no tienes una nota para ir a una universidad. No, no, las universidades te van a buscar por diferentes razones que les interese tu currículum. Bueno, y a Nacho le cogió una universidad y estando en segundo año en la universidad ve una asignatura en la cuatrimestral que era Psicología a los personajes de cómic. Dijo, hostia, esta me gusta a mí, si a mí lo único que me gusta es leer son cómics. Y se fue a la asignatura de Psicología, que es una asignatura más preciosa que yo conozco, es preciosa, de los personajes de cómic. Y ahí conoció un compañero que se iba a apuntar el siguiente cuatrimestre a una asignatura que era Animación 3D. La Animación 3D, esto que veis de los dibujos digitales. Bien, y sin saber muy bien qué era aquello, porque Nacho se pensaba que Animación 3D iban a enseñar a dibujar, a hacer modelaje para hacer las figuras en 3D y tal. Y Animación 3D es manejar un software que da vida a estos muñecos. Dibuja otro, el modelaje en tres dimensiones lo hace otro, y el Animador 3D utiliza un software. Bueno, acaba de terminar el planeta de los simios 2 con Tim Burton. Tiene un equipo de 40 personas con 28 años. Bueno, pues de mis 30 chavales, de estos que iban a ser todos unos desastres, y no sé qué, de los 30 que nos reunimos, porque seguimos teniendo relación, de los 30 son 30 tíos hiperpotentes, a nivel laboral, hiperpotentes. El hijo de la presidenta de la fundación con la que yo monté todo el rollo, de Carlos, este tío es hiperpotente, tiene una empresa que tiene veintitantos empleados, es una maravilla. Son hiperpotentes profesionalmente. ¿Sabéis cuál fue la clave que salvó la vida a estos chavales? Que ninguno de sus padres, ninguno, ninguno dio prioridad al tema escolar frente al tema emocional, a otras competencias, a la seguridad en sí mismos. Y todos me hicieron caso en hagamos quiebros de cintura al sistema escolar. Porque si le tenemos bien formado, cuando este chico tenga que llegar al ámbito universitario, o a niveles superiores de formación, si tiene bien las competencias, el TDA se va remitiendo, y ya no tiene estos niveles de interferencia. Si encima están motivados con lo que van a estudiar, pues ya paga y vámonos. Un hiperactivo motivado es como Forregan con el valor de fútbol americano. ¡Bum! No para. ¿Entendéis? Y este es mi consejo, de verdad. Es decir, pensar en las paellas de los domingos, porque podréis tener un hijo con una licenciatura universitaria, que si es un desgraciado, se siente un desgraciado, y tiene un mal recuerdo de la vinculación con vosotros, le vais a abrir el pelo a lo que yo os cuente. Y no lo vais a perdonar. Y el TDAH genera mucho trastorno y mucho conflicto, es verdad, pero también lo genera porque tenemos una expectativa que es errónea. Si vosotros cambiáis vuestro marco de valores con los chavales y tenéis otra expectativa de lo que pretendéis con ellos, de lo que buscáis, no estáis todo el día en desencuentro. Porque es que nos tiramos todo el día en desencuentro. Tiene 16 años, sigue haciendo lo mismo de cuando tenía 12 y me sigo cabreando todos los días por lo mismo. Pues el problema lo tienes tú, señor adulto. El problema lo tienes tú. Porque si sigues teniendo la perspectiva de que el tío, después de que le ha dicho 8 veces que saque la basura, se le ha olvidado sacar la basura y te cabreas por eso, el problema lo tienes tú. Que todavía no tienes el nivel de conocimiento de lo que es un hiperactivo. Así que cógele la basura, pónsela en el pomo de la puerta y que cuando vaya a salir y se dé con la basura, te la baje. ¿Entendéis? Entonces los adultos que manejamos TDAHs tenemos que tener un nivel de conocimiento y una predisposición al cambio de valores en lo que tengo que educar y los objetivos que tengo que llevar a cabo. Porque si pretendes llevar los mismos que tu vecino, estás apañado. ¿Por qué? Porque tu vecino es gato y tu hijo es perro. Así que como pretendas educar al gato como al perro, va a ser un desencuentro constante. ¿Vale? Suficiente. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!